La leyenda de todas las historias que he compartido o me han platicado, esta es una de las que más me han impactado, aunque es una leyenda, no deja de impactar por el significado que tiene. Se la comparto. Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando delante de una caverna, escuchó una voz misteriosa desde adentro que le decía, entra y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal. Recuerda algo, después de que salgas, la puerta se cerrará para siempre. Por lo tanto, dijo la voz, aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal. La mujer, incrédula, consternada, dijo, abrió la puerta de esa caverna y encontró muchas riquezas. Ella era muy pobre, ya se imaginará, fascinada por el oro, por las joyas. Puso al niño en el piso y comenzó a juntar ansiosamente todo lo que podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente, tienes solo cinco minutos para que tomes lo que desees. Agotado el tiempo, la mujer, cargada de oro, piedras preciosas, corrió hacia la puerta de la caverna, la puerta se cerró y recordó entonces que el niño había quedado adentro y la puerta estaba cerrada para siempre. Claro que es una leyenda y es muy fuerte, pero no deja de impactarnos a todos. La riqueza duró poco y la desesperación para toda la vida. ¿No cree usted que lo mismo ocurre a algunos de nosotros? Que tenemos años para vivir en este mundo y una voz siempre nos advierte, no te olvides de lo principal. Y lo principal creemos que es la lana, el dinero, la riqueza, el ahorrar y nos olvidamos de los valores espirituales, la oración, la familia, los amigos, la vida misma. Pero la ganancia, la riqueza, los placeres nos fascinan tanto que eso lo ponemos a un lado, se cierra a veces esa puerta y no podemos regresar. Son tesoros del alma, ¿no cree usted? ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!